Buenas chicas, pasos guanos, gente de hoy, que chicas y estamos en un nuevo episodio en... ¡Eeeeh! 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 ¡Dos dulce de apuros, dos! ¡Mods! ¡Dos! ¡Tres! ¡Calleja de meter tómaco, viejon! ¡Auuuh! Y estamos ahí cogiendo petróleo, de acuerdo, ya veis que está... Bueno, ya tenemos un poquito de petróleo, ¡eh! ¡Tras! ¡Cuánto petróleo! ¡Eh! ¡Petróleo, eh! Y aquí estamos cogiendo todo este petróleo, eh. Y aquí tampoco hay tanto, tío. También es que estos tanques son muy grandes. Vale, ¿por qué estamos cogiendo petróleo? Bueno, vamos a cambiar los motores de la quarry. Antes de comentar, espero que podáis reventar el botón de me gusta. A ver si llegamos a 1500 likes, como estamos llegando últimamente. Aunque en realidad no sé si ayer llegamos a 1500 likes. Con lo cual, voy a mirarlo en riguroso directo. No, ayer no llegamos a 1500 likes, chicos. Está en 1200, que está ahí, pero no hemos llegado. Así que espero que podáis reventar hoy sí. El botón de me gusta, ¿vale? Que vergüenza. Recuerda que tenéis el episodio anterior en el canal de Tubolero. Y, dicho todo esto... Por eso, tienes aquí uno de estos de fósil, eh. ¿Qué? Tienes aquí uno de estos de fósil para picar. ¿Qué? Con arqueología. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde está? Ahí. ¡Ah! ¿Te imaginas que abro cofres de estos y hay un escarabajo? Te mato. A ver, a ver. ¡No! 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 ¡Un escarabajo! Vale. Entonces, vamos a cambiar estos motores. Para ello, voy a volver a casa porque, mira, me da mucha pereza ir caminando hasta casa. Así que, mira, voy a volver. Me da mucha pereza. Esto es mi canción. Y ya está, tío. Bueno. Entonces, tenemos que hacer motores, eh. ¿Cómo se llaman estos motores? ¿Dónde están? No los veo. Viva. Eh. Hierro. Bueno, cristal y engranajes. ¿Pero cuál es? Creo que lo tengo. ¿El de combustión? El de combustión es. Falta un pistón. Que yo pistones tenía y he dejado en algún sitio. ¿Y por qué no hacemos el eléctrico, tío? ¿Cuál es el eléctrico? El otro blanco. ¿Qué se hace con diamante? Ah, no. Con tin. ¿Qué otro blanco? Ah, no, nada. ¿Cuál es el mejor motor, tío? El mejor motor no lo tenemos. No están estos mods. Podríamos meterlo. ¿Dónde lo tenemos? Habría que hablar con el administrador y que no lo metiese porque es un mod de la hostia y... Y nos ayuda mucho. Es un motón de redstone creo que se llama o algo así. Y funciona con lava solamente. Y es la polla. Porque no se calienta nunca y va súper rápido. ¿Funciona con lava? Sí. Y para que no se caliente, ¿cómo lo hacemos? Hay que meterle agua. ¿Tengo que meterle agua por encima? Te imaginas que le metes agua por encima. Bueno, tras este parón es que me han llamado por teléfono y tenía que cogerlo. En fin, dicho todo esto, vamos a hacer el automotor de combustión. Necesitamos hierro y engranaje de hierro, que es lo que no tengo, ¿no? Tiene pinta así. ¿Tenemos madera o lo gastamos todas en tus vallas de mierda? Nooo. No son de mierda. Tío, es que putas vallas, tío. 80.000 ahí de pollas, tío. Es verdad. Que encima han dicho, han dicho que... ¿Qué han dicho? ¿Qué? Que puede romperse. O sea, que lo van a romper los dinosaurios. ¿Dinosauros? Los dinosaurios pueden romperme los vallas, porque el clavos de madera me van a conectar así. ¿Pero qué son? ¿Dinosauros vascos o qué? Son unos vascos... Vascos, vascos. Son los vascos buenos, eh. Son los vascos vascos. Vascos buenos. Oye, ya tenemos hierro, no sé si eso lo sabes. ¿Seguro? Tenemos muy poquito. 3, 3 es suficiente. Vale, y ahora voy a hacerme... Es que voy a gastar mucho hierro, porque necesito hacer mucho cubo. Y esto no agarra petróleo. ¿Cómo que no agarra petróleo? Ahora, ahora. Está bajando. Mira, sale la pollita. Está el tío mirando ahí. O sea, en vez de hacer algo productivo, está el tipo mirando como coge... Que no, que era broma. Ya os voy. ¿Qué vas a hacer? A ver. ¡Pero lo maca! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Azaka, aca! ¡Azaka, aca! ¡Araka, aca, aca! ¿Seguro? Te lo juro. Mira que no me gusta un pelo, eh, tu comportamiento. ¿Pero por qué, tío? ¿Qué es eso de Azaka, aca, aca? ¡Azaka, aca! ¡Araka, aca, aca! ¿Qué has hecho? No sé, me lo acabo de inventar. ¡Qué idioma de mierda, Cheche! ¡Eh, respeta al tongoliki, eh! ¡Tongoliki, me cago en ti! ¡Claro! La gente, chicos, te... Te quejas, y dice, pero... ¡Tío, es que te quedé atacado el tongoliki! Cojuites pa' churro, chaval. Mucha gente me ha dicho que traigamos a más gente al este. Podemos traer a Víctor, tío, al... ¿Víctor? Estaba deseándolo. En verdad, Víctor está durmiendo, como un cabrón. Y quizás tú que se despierta pa' acabar con nosotros. ¡Oye, oye! Y lo sabes. Vente, vente, a jugar al Magic este. Y sabes que no va a venir. Jamás. Vale, tengo los motores de combustión. ¡Combustión! ¡Combustión! ¡El Steam! Ah, no se usa vapor. Calla. Y te cojo te pa' churro. Y... No habrás roto algo del tragic. Me... Bueno, creo que estamos en el capítulo de esta mierda. Dos cogen apuros, dos mods más accidentados de la historia, de la vida y de la humanidad. ¿Por qué? Mech. ¿Por qué eres tan tonto? No, tú eres tonto. Vale, vamos a poner aquí motores de combustión. Mira, motores de combustión tenemos que meterle agua, ¿vale? Así que es lo primero que vamos a hacer. Meterle agua. Agueta. Vale. Vamos a quitarme todo esto de aquí. Y vamos a ponernos agua. Mira, mira. Mira como chupa. Chupa. La saco para que no se caliente. Chupa, chupa. Ahí está. Y ahora vamos a ir a por el petróleo que está ahí. Sigue trolero mirando como... Eh, sale las... La... Chupa, chupa, chupa. Le gusta mucho que chupe el petróleo. Chupa, chupa. Y lo que hace el petróleo. Me he llevado tres baldes de... Me he cagado en Dios. ¿Qué? Como iba diciendo antes de que petase el servidor. Me cago en Dios. Este hombre, tío. Bueno, no sé... Es mi PC, no es mi servidor. No sé por qué el PC peta. Te peta a ti. Pero bueno, eso. Estamos yendo aquí de nuevo a colocar petróleo. Ya esto está funcionando. Mira que rápido funciona. Pa, 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 pa. Voy a por más petróleo. Verás tú como no pete cuatro veces más. Es que... No sé por qué, pero... Peta, peta, peta. No sé por qué peta. Hace pum. Tú puedes hacer cosas. Qué puta. Qué puta. Está ahí parado el tío, mía. Qué puta. Y eso. Estamos muy cansados. Bueno, cansados no. Estamos dormidos. Porque son las 12. Y hemos empezado a grabar a las 11. Y estamos como muy atuntados hoy todavía. A ver, eso está claro. No crees. Tenemos que despertarnos un poco aún. O sea, Alex no sabe ni lo que dice, ¿vale? O sea, está diciendo cosas random, por decir. No sé ni lo que está diciendo ahora mismo, eh. O sea, ¿qué? Que estoy diciendo... ¡Que no! Estoy consciente de lo que digo, ¿vale? ¿Qué dices? A ver. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Claro. Y... ¿Y qué más? Y... El espinosauro es un hijo de puta. ¿Ves? Dormido. Parece que me ha adorado al hijo de puta. A ver, esto por aquí. Pero aquí va a ser un balde de petróleo. ¡De petróleo! Tenemos que conseguir más petróleo. Porque con esa no nos sirve absolutamente para nada. ¿Cómo que absolutamente para nada? Pero con ese petróleo no hacemos nada. ¿Cómo que no? Ya te llevo yo que no. Yo lo veo más que suficiente, eh. Que no. Esto gasta mucho petróleo. Eh, ¿por qué hay menos petróleo que antes? Porque lo estoy cogiendo. ¡Nos están robando! ¡Ja, ja, ja! Sí, lo estoy robando yo. ¡Joder! Mira, a todo a poco. Pero, ¿has hecho los nuevos motores? Claro. No, ¿verdad? ¿Qué sería? No, ¿verdad? Que sí, coño. ¡Ah, sí, sí! ¡Mira qué rápido que va eso! Te lo estoy diciendo que lo he hecho. ¡Fantástico! ¿Has visto? Mira, hay mitad de petróleo y mitad de agua. ¡Aaah! Yo creía que el agua se echaba por encima. ¿Cómo vas a hacerla por encima? ¿Tú eres tonto? Pues sí. ¡No, no, no, no! ¡Hagas que te cargas todo! ¡Ja, ja, ja! Mira qué rápido va. Mira, 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 mira. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Eh, no, no! ¡Aaah! Se ha llevado mi arqueología. Mira, pa, 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 pa. A ver, me picará a mí. Pícame el alma. ¡Ah! ¡Qué vacío! ¡Qué vacío! Mira, aquí tiene más arqueología. ¡Vuela, vuela! ¡Oh! ¡Vuela el carabajo! Algún día conseguiremos el carabajo. Algún día conseguiremos el carabajo. Escúchame, yo creo que mi dinosaurio ya está muy grande, tío. El dinosaurio es un mierda. ¡Dinosaurio! ¿Te queda claro? ¡Hola, dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Vuela, vuela! Me supone que cuando sea mayor podré montarlo, pero todavía no es mayor, tío. ¿Por qué te quieres montar a tu dinosaurio? No sé. ¿No tenías algo que enseñarme? ¿El qué? ¿Tenías un de este? ¿Un sitio? ¿Un barco o algo de eso que te has quedado a enseñarme? ¡Ah! 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 ¡Hola, tiranosaurio! Pero creo que eso me lo voy a guardar para el siguiente episodio, chaval. ¿Por qué? Te has quedado sin eso. ¡Eh! No, no, no. A mí me llevas. Respeta. No. No te llevo. ¿Por qué no? No te llevo porque te estás portando muy mal. No te paro a tirar el servidor. ¿Pero cómo que me estoy portando mal? Te portas mal. Mira, te voy a buscar y te voy a encontrar. Te voy a pegar. ¿Tarco y vieja? Te portas mal. ¿Dónde está? Llévame, hijoputa. Sebastián no se comporta como debería. Mira, me vas a chupar un puto huevo, Alejandro. Sebastián. Espera a comerle la boca al tiranosaurio. Vale, yo se la comas y me enseñas dónde está la movida. Me pones nervioso. ¡Oh, no! ¿Por qué no comprendes la situación? ¿Te ha enfadado porque me has pegado? No, no. Te ha pegado él. ¡Muérdale! Hostia, vaya boca tiene. Ya pedazo de rabo. ¡Ah! Oye. ¿Qué? ¿Estás pegando el tiranosaurio? Me estás pegando tú. Que este me pega unas tortas que me manda a la otra punta del barrio. Super grande, tío. Bueno, un montón. Perdón. Oh, vaya. Este es tonto. Hostia. Es que claro. Le pegas. Ya está. Ay, mira. Qué huevazos tiene el tío, eh. Sí, ¿verdad? Me estabais mirando los cojones. Se da la vuelta en plan. Bueno. Pues nada. O vale. A ver. Soy el rey, pero sé que los cojones no me atrae mucho. Y aquí el señor Alfonso sigue quieto, tío. Alfonso sigue aquí. Alfonso es el meme de esta serie. Alfonso está más arrugado que yo que sé. Parece una pasa. O sea, yo en remojo. Parece una pasa. Eh, anda. Mira, hemos hecho ya la espada esta. Qué espada. La antigua. Qué espada. Para, para, para. Que me rompe la armadura. Si esa espada ya la teníamos. Que la conseguimos en el Nether. A que ¡muy bien! A que te digo. Ya que sí. Vale, pues si tú lo hiciste, que leo. Eh, tenemos, tenemos otros triceratops. ¿Otro? Pues ya está, ya tenemos aquí la familia Albuquerque Familia Albuquerque Yo quiero poner otro dinosaurio ¿Quieres poner otro dinosaurio? Voy a poner este ¿Cuál? Este A ver, ¿cuál es? A ver Muéstremelo Este voy a poner ¿Cuál? No pongas el paracetolotus aquí, ¿eh? ¿Qué guapo es esto? ¿Tengo la de esto? Tengo la de esto, te mato, ¿eh? Pachispecha de saul ¿Qué coño es eso? No lo sé ¿Qué cojones es eso, tío? Ahí, ahí, pone calorcito Bueno, yo voy a coger carbón Antes de que se mate Cuéntame, ¿se van a meter de hostias? ¿Pero este es carnívoro o qué? No lo tengo ni idea No lo tengo ni puta idea, ¿no? Tú ahí al tuntún Si cuela, cuela Y si no me la pela, ¿sabes? Hala, hala A ver, voy a mirar Voy a mirar Voy a coger el librito Voy a mirar qué es Es un huevo muy marrón, ¿no? ¿Cómo? Eh, ya está Vamos a ver ¿Eres un ahora de repente Xenófobo o qué? No, racista no soy Pero bueno Pues si te llamas Xenófobo No, racista Pues no soy un Xenófobo Ya, claro Oye, ¿sabes que aquí tienes más Más bicha de esta, ¿no? Para coger Más fósiles ¿Dónde? Aquí, al lado del huevito ¡Huevo, huevo! ¿Te has dado cuenta Que nos pasamos El 90% de los episodios Abriendo huevos? Que es lo que mola Por eso es una apertura de huevos Este Como en Pokémon GO Igual Huevos opening Y le miramos los cojones Al... Al desgrato Este Es que nuestro... En verdad Tenemos un... Este vídeo mola de cojones Tiene una puta mosca en la habitación What the fuck Normal Ay, no se va a callar, tío Es que no Al día que se calle, tío ¿Qué? Mech Mechchú, capetú Se está moviendo el puto huevo ¿Qué le pasa? Abadunga, abadunga Abadunga, abadunga Este va a ser tuyo, ¿no? Sí Normal El tuyo es ese de ahí El que está durmiendo Ay, qué mono cuando duerme Se lo va a comer Ay, qué mono ¿Y se lo come el mío? No se lo va a comer A esa de aquí Carmen de Mairena Mira, mira tu bicho Qué mono es Cuando duerme Qué mono Se pone ahí a ver Que le va a entrar frío Ahí está Va a entrar frío aquí al bicho, tío Con los ojitos cerrados y todo Está bailando Está bailando Vuela, vuela Y ahora míalo El verde de la conga Se baila así Jala, jala, jala Jala, jala, jala Uno para adelante Otro para atrás ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¡Ah! Uy, te parece que vieja también, tío A ver, si te muera A ver, colega ¡Ah! Creo que tiene hambre ¡Es mío! ¡Es mío! Sí Oye, para, para Es herbívoro ¿Herbívoro? ¡Buah! ¡Bes a este! ¿Lo ves? ¡Te va a jalar! ¡Hostia! ¡Que me ha sacado fuera! Las patas cuentan como... Sí, sí Cuentan, sí Espérame, que me ha sacado fuera de una ¡Hostia! Mira dónde estoy Ni me he movido Escúchame, ¿dónde está el bicho este? ¿Le puedo coger de alguna manera? Sí, mira Se me lo ha sacado ¡Ven! Pachycelofa... Te tengo que poner un nombre Pachycelofa A ver, nombre... ¡Tú te quieres ir de aquí! ¡Hostia! ¡Me voy ya! Vete, vete a dar por culo A ver, ¿de qué tienes cara tú? ¿Usted? Ese que ha dormido, tío Ah, ¿qué ha visto? Es que yo... Sí, es que yo le doy la fiesta, tío Pachycelofa Pachycefalosaurio ¿De qué tiene...? A ver, ¿de qué tiene usted cara? De falo Tiene cara de... Falociccefaurio Tiene cara de... De Aurelio, tío Llámalo falocéntrico No, no, no Tiene cara de Aurelio, tío Falosaurio Sí, sí, sí Aurelio A ver, voy a empujarle hasta la comida, ¿sabes? Aurelio A ver, sí puedo yo Oh, oh, oh Oh Eh ¡Hala, hala, hala! Que se va comiendo las hojas Que sí, que sí Que se acaba de comer la hoja del árbol No lo muevas Mi sitio de dormir es este, joder Me cago en la puta, ¿eh? Que te vaya pa' allá Coño Que te vaya pa' allá Está durmiendo y estoy empujando Vete pa' allá Es nocturno, ¿eh? Está en posición de... Cuando te tocan los cojones mientras duermes Tira pa' allá Tira pa' allá Pero que el comedor tiene carne Y también tiene tal Que le he metido yo patatas Patatas Tira pa' allá Tiene aquí pa' jugar Compa Para arrascarte los cojones Como el T-Rex Eso es Bueno, aunque el T-Rex No llega con sus manitas Vale Aquí vas a estar muy feliz, amigo Sí, espérate que venga el otro Se la ha metido, la ha metido una Mira, mira, mira Está ahí como que quiere jugar Pero dice que estoy muy cansado Espérate que yo quiero ver Yo quiero ver la fiesta Míralo, míralo ¡Vamos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo viene el otro! ¡Oh, Dios! Se ha escondido, tiene miedo ¡Oh, Dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Ah, ya cabezazo la ha metido! ¿Has visto? Y se ha comido en un trozo de hoja Sí, sí Es en plan, aquí manda mi polla, ¿no? ¡Qué guay, tío! ¡Cómo mola! Bueno, chicos Quiero que me pongáis en los comentarios Si pensáis que estos dos Se van a reventar a hostias O se van a llevar bien, ¿vale? Podéis ver en los comentarios de eso Y nada ¡Hasta todo el mundo! Y nada más En el próximo ¡Bruh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bruh!